Demostrando la capacidad de la juventud poblana, estudiantes de la UPAE brillaron con luz propia en el concurso de talento en diseño automotriz, quedándose con el primer, segundo y quinto puesto del certamen. Aldo Mendoza de la Rosa, estudiante de la ingeniería en diseño automotriz y ganador del primer lugar, se mostró entusiasmado por el reconocimiento de su proyecto, el cual consta de una señal de puerta abierta cerrada que siempre esté funcionando y que propone un cambio de ingeniería en los autos. Mi proyecto se basó en una señal de puerta abierta cerrada siempre funcionando y que se trata de un cambio de ingeniería en la cerradura, en un módulo de la cerradura que se llama micro switch, que ya no va a ser por contacto sino simplemente por un sensado, es cero contacto, entonces provoca un ahorro para la empresa de calidad anual y también mayor seguridad para el usuario y una fidelidad del mismo hacia la empresa. Aldo sentenció ante Imagen Poblana que la industria automotriz es muy importante en México, ya que puede convertirse en el motor económico del país, por lo que resulta urgente que los jóvenes pongan manos a la obra para generar nuevos proyectos. Es muy importante, es muy importante que los mexicanos, que los nuevos ingenieros empiecen a desarrollar nuevas ideas, ya que aquí en México tenemos muchas oportunidades y que más que sacando los proyectos. El estudiante de UPEP dejó en claro que para cursar alguna carrera automotriz es fundamental el ingenio, por lo que recomendó a los jóvenes que estudian alguna carrera de este tipo no guardarse sus ideas. Más que nada yo diría que ingenio, o sea, todas las ideas que tenemos adentro no se las guarden, sáquenlas a fluir y es lo que les va a dar todo lo posible, nunca ninguna idea es mala. El segundo lugar de este concurso fue para Luis Octavio Bautista, con un mecanismo de apoyo a personas con problemas físicos para subir y bajar del auto. El quinto se quedó en manos de Carlos Arturo Ortiz, quien desarrolló un proyecto de conectividad mediante una aplicación de celular. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.